Ahora, la demanda del pirru que está, no sé si ya la interpuso o la va a interponer en contra de Ángel Muñoz, viene fuerte, viene fuerte porque es abuso, es maltrato a un menor de edad y ¿sabes qué es lo peor? Con la conciencia y el conocimiento de Ana Bárbara. Sí, que es peor, por eso te digo. Es más, yo tengo una carta que le manda a Ana Bárbara al pirru que me llegó a mí. ¿Y qué dice esa carta? Pues este, que el que pone la disciplina y los castigos es Ángel. O sea, entonces eso es una prueba de que ese señor, porque acuérdate que incluso José Emilio cuando estuvo aquí en el programa nos dijo que los ponían, pues así volteados, de castigándolo a la gente, a los niños, que ese era el castigo, como en la escuela, ¿te acuerdas? Que los ponían en la esquina de espaldas y que así tenía que estar. José Emilio nos dijo aquí, Gus, que los castigaba tipo un sistema militarizado. Sí. ¿No? Entonces, preocupa, esta carta que dices, Gus, creo que podría ser una prueba ya fehaciente de lo que se ha dicho tanto José Emilio como el pirru, como el hermano de Ana Bárbara, Pancho Ugaldo. O sea, está preocupante la situación y por supuesto que aquí los que tienen la última palabra son ustedes. Queremos saber qué opinan de todo esto que se está diciendo de este caso de Ana Bárbara, que a mí en lo personal me parece, Gus, la verdad es que preocupante e imperdonable el hecho de que una mujer ponga al hombre por encima de los hijos, creo que eso es algo que definitivamente no se debe de hacer, Gus. Y aquí lo tengo. Y ponerla además en riesgo, en riesgo de un tipo. Aquí tengo esta carta, aquí tengo esta carta que me llegó a mi WhatsApp, Ana Bárbara se equivocó y me la mandó a mí. Yo se la regresé, yo se la regresé y le dije, oye, me llegó esta carta, creo que te equivocaste. ¿Tú sabes si me habló para darme las gracias o no? No. Fíjate, así empieza. Zapirro, quisiera decirte que me sorprende el comportamiento de Chema, pero aunque es mi hijo y lo amo, sé que su inteligencia, con cuidado y atención como la tenía, podrían jugar a favor junto con todas sus cualidades, pero si no estás detrás de él, su misma inteligencia puede ser su peor enemiga. Y la realidad es que tenemos potencialmente hablando otra, bueno. Y aquí habla de, aquí habla de todo, aquí habla de todo. Esta carta la tengo yo, voy a evaluar si la saco o no la saco, lo voy a pensar, porque es mía, ya me llegó. Y eso no, me dejaste ahorita como dijera tu abuelita. ¿Cómo decía tu abuelita? Boquiabierto, patidifuso, estupefacto, y me mandaron los antecedentes penales de el señor Ángel Muñoz. Entonces, voy a evaluar a ver si lo saco o no lo saco, estoy en eso, mañana he decidido, mañana he decidido si lo saco o no lo saco, pero ¿qué te parece? Pero lo de esa carta es interesante, Gus, muy interesante, aparte, qué mala suerte de la señora Navarra, ¿no? Bueno, equivocarse y mandársela. O a lo mejor lo hizo a propósito, ¿no? Para que yo me enterara. Ay, no creo, Gus. Pero bueno, pues también estás en todo tu derecho de sacarlo, ¿eh? Cualquier cosa. Si ellos no están usando el sentido común para poner en sus demandas, pues creo que tú también tienes pruebas de que si hay cosas ahí detrás que son muy extrañas, no solamente con los testimonios que se han dado a conocer, sino con esta carta donde pues ella está confirmando que había castigos, ¿no? Sí, 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 sí. Oiga, bueno, este, continuando con este tema, la noche de ayer en la transmisión que tuvimos a las nueve y media de la noche, a las diez de la noche, me enlacé con José Emilio Fernández Levy, te quiero decir que una cosa, ¿eh? Yo a este chavo lo respeto y lo admiro. Es un muchacho que perdió a su mamá. Ay, sí. Que la madre putativa no le habla, que es Ana Bárbara, que con el papá, el pirru, está peleado. A sus hermanos no los puede ver. Otro queda como su hermano, que está viviendo con las nanas, corrido por Ángel también. Corrido por Ángel y... Nanas que las corrió Ángel, ¿no? También, según. Nanas que despidió este señor Ángel Muñoz y él sin tener un peso, está intentando recuperar una casa y está estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa. Creo que es un muchacho con gran valor, creo. Claro. Platiqué con José Emilio Fernández Levy. Adelante. ¿Es a Paulita, tu hermana, a la vez? Sí, cuando viene a la Ciudad de México, nos vemos, vamos a cenar o de repente vamos al estadio. Bueno, la verdad es que sí tengo una relación bastante buena y nos vemos muy frecuente. Que el primero que alza la voz y dices, aquí las cosas no van bien con este cuate, con Ángel Muñoz, eres tú. Eso hay que... eso me queda muy claro. Y después de ti, pues ya siguieron los demás, siguió Pancho y siguió la señora Lourdes y siguió ahora tu papá y demás. Pero el primero, el primero, el primero fuiste tú. Sí, y ahorita me da mucho gusto que todas las personas hayan salido ya a corroborar lo que yo dije, ¿no? Que pues ya con su apoyo todavía se queda más clara la verdad, ¿no? Que lo que yo estoy diciendo es correcto. Entonces, yo no le tengo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo. Porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y que no hay ninguna mentira. Entonces, que me metan las demandas que quieran porque no van a proceder. Oye, ahora, entiendo que, por ejemplo, le canceló la visa a tu hermano, ¿no? A Chema. Pues mira, no estoy seguro si él tiene las facultades para cancelar visas como tal o si él tiene las posibilidades. Pero si las tuviera o si tiene el poder, yo estoy seguro que sí lo hizo. Pero como no estoy seguro, o sea, no estoy como tal 100% seguro de que sí lo hizo o no. Porque no sé si sus facultades se lo permiten. Yo creo que no, y yo creo que podría ser una prepotencia en dado caso de que lo esté haciendo. Porque Pancho Ugalde, el hermano de Ana Barrora, me dijo que este señor se la canceló a él. Sí, lo vi en la entrevista. Dice que lo canceló, pero yo la verdad no sé si tienen las facultades para hacerlo. Pero pues a lo mejor puede tener algún contacto por ahí que sí tengan las facultades para hacerlo. No, no estoy seguro. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso contigo? Que dijiste hasta aquí. Y entiendo que le hablaste a tu papá, ¿no? Pues mira, cuando yo dije ya voy a tener que salir a hablar y voy a tener que decir las cosas que está pasando, fue cuando mi papá fue por José María, ¿no? Cuando mi papá tomó la decisión de irse a Los Ángeles y agarrar a José María cueste lo que cueste y salirlo a defender. Entonces a mí me sorprendió eso porque yo dije, entonces la cosa sí está bastante grave y mi hermano está en problemas y mi hermano está viviendo amenazado y ahí en una bola donde no está nada bien y lo agreden y le dicen de cosas. Entonces yo dije que ya era justo y necesario salir a defenderlo. Cosa que para mí tuvo que haber hecho mi papá. Digo, yo se lo agradezco que ya ahorita salió a decir esa carta tan bonita, tan respetuosa, tan concisa. Y la verdad se lo agradezco porque eso demuestra su apoyo de parte, hacia mi parte y hacia parte de José María. Oye, y también hacia Emiliano, ¿no? Sí, eso estuvo súper padre. Me dio mucho gusto que él reconozca que Emiliano es un buen hombre y que lo quiere como su hijo porque yo sé la relación que ellos llegaron a tener. Y entiendo que Emiliano está viviendo en casa de las nanas, ¿no? Sí, está viviendo con Martita y con Katy. Todavía sigue viviendo ahí, pero pues esperemos que ya pronto llegue a reconciliarse con la Bárbara. No sé, no me gusta que esté en esa situación. Oye, ¿y a él lo corrieron o qué pasó? Por lo que yo tengo entendido, sí. No te lo puedo afirmar porque yo no estuve ahí en el momento preciso, pero por lo que yo sé y tengo entendido, sí. Oye, entonces, a ver, los que se han salido de la casa es Emiliano, José Emilio, Paula, Chema, Martita, Katy, y nomás se quedó el más chiquito. El más chiquito. Ahora, tú viviste ahí. El abogado Pous, según él tampoco ha estado ahí, pero el abogado Pous le dijeron, tanto Ángel como la señora Ana Bárbara, que pusieron cámaras porque para descubrir que le pegaban o que lo trataban mal al niño. ¿Es cierto esto? Mira, primero que nada, las cámaras del cuarto de mi hermano José María están posicionadas justamente hacia la cama de mi hermano. O sea, se veía la cama de mi hermano, no se veía ni otra parte del cuarto. Entonces, ¿qué era para descubrir? Si molestábamos a Jerónimo, que si le hacían bullying, esas son puras falsedades, porque la cámara no veía nada más que a José María. Entonces, y digo, pues entre hermanos es claro y es obvio que hay peleas y que hay indiferencias y que a veces se llevan mal, pero pues nunca hubo un abuso tan grave como para tener que poner cámaras. Era más que nada para tenerlo ahí controlado a mi hermano. Oye, y tu papá pone que se sentía intimidado tu hermano cuando salía del baño. Pues yo supongo que sí, literalmente estaba en la puerta del baño, salía y la cámara estaba aquí porque su cama estaba aquí. O sea, si José María salía desnudo porque si se le olvidaba que estaba la cámara ahí, Ángel lo pudo haber visto. No, pues muy grave, ¿no? Una violación total a la intimidad de tu brother. Totalmente de acuerdo. A mí eso también sí me pareció horrible y una cosa muy nefasta y perversa también. O sea, que tiene que andar poniendo cámaras en el cuarto de su hijastro, ¿no? O sea, entiendo que haya en la casa por seguridad, pero en el cuarto de tu hijastro, viendo hacia su cama, no entiendo. Sí, no, no, simple y sencillamente no se vale. Oye, ahora, yo quisiera saber cómo va la relación entre José María Fernández Pirru y tú, su hijo. La verdad es que todavía no hay relación, no hemos ni siquiera hablado, no ha habido ningún acercamiento de ninguna parte. La relación pues sigue frágil, sigue rota, pero pues yo creo que mi papá está dando como el primer paso para que vuelva a haber una relación. Yo creo que sí. Yo espero volver a dar su apoyo, ¿no? Pero pues bueno, yo espero que me mande un mensaje y que no sean solo palabras, sino que sean acciones las que realmente me demuestran que quiere tener una relación conmigo. Yo espero que sí. Y mira, finalmente todos somos seres humanos. Yo no quiero venir a convencerte de nada aquí porque tú lo sabes. Yo con tu papá tengo 20 años que no me llevaba hasta que me mandó esta carta, cosa que le agradezco a Pirru porque... Y aparte me dio mucho gusto que mandara esta carta apoyándote a ti, apoyando a Chema, apoyando a Emiliano y este... Estuvo bien padre, yo por eso es por otro de los motivos por los cuales le entré. Pero yo creo que entre un papá y un hijo siempre hay la posibilidad de darse un abrazo, de darse un beso y llegar a un buen puerto, amigo. Pues sí, yo también porque es el amor de padre e hijo, ¿no? Es un amor inmenso, un amor gigante. Entonces, pues yo creo que puede llegar a haber relación, aunque por el momento, ahorita en este momento yo estoy bien. Yo estoy bien así, estoy pues abriendo mis alas a la vida y viviendo yo el proceso de ser independiente y de ser adulto. Entonces, pues yo por el momento estoy bien así, como que separado de todos, enfocado en mí mismo, enfocado en mi carrera. Pero si de pronto llega a haber la reconciliación de mi papá, pues está bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, no me voy a cerrar a eso porque pues la vida es muy...